Si se rinde a mí, de mi foringa, no vale verga. Por aquí venía hablando bien tranquilo. Paseando con la morrita, odio con el morrito. Y aquí descolgó la verga para abajo. Aquí bajó punta de tronco esta verga. Pero por algo les digo, no. Tomen. No se emborrachen. Allá fue y paró la moto. Lo bueno es que ahí está el viejo contándoles por qué. Tomás que marca la de 4x4. Aquí viene la foringa. No ando muy de bueno, ando amargadón, pero. Lo bueno es que aquí viene. Si se rinde a mí, de mi foringa me vale verga. Verga me vale. Algún día yo me voy a rir de ustedes. Limpian raíte y los voy a mandar a pie a la verga. No me crean. Ahí estamos pendientes, los quiero mucho. Miren que bonito está aquí. Paseando del sol. El soldado, mira. Yuuu. Aquí va la foringa. La tamazula. Ocupo esta defensa de la voy a poner brillosa porque la delante ya está brillosa. Y es bueno para arriba. Mi abrimo ahí está, mira. Eres neta. Ni una guatita de aceite. Aquí la vamos a dejar contra el padrón. Es así. Ahí está. Le vamos a quitar el cambio. Miren. Los pinches marcadores. La batería. Recién de aceite. La gasolina. Y lo más perrón. 79.685 kilómetros. Y originalito. Estas son sus tapellerías originales todavía. Pues ahí está. Para la verga. Por ahí está. Mira. Pues su chingada madre. Y andamos batallando para abrir el pinche cofre. Porque se le quebró esta madre. Y como no trae corriente en la cabina. Como no trae corriente aquí en la cabina. Tiene directo la bovina. Aquí al switch. Si la apago aquí no apaga. Siempre está prendido. Mira. Aquí la vamos a atravesar para decirle dónde fue. Donde se rodó Yolanda. Mira. Serenita está. Vájala ya. Vájala con el bebé. Ay. Verga. El viejo. Mira. Este es el motorón. Mira. Aquí hay un bar. Mira. Pues hay. Pues hay. Tiene detallitos. Pero bueno. Vamos a ver. Mira. Aquí ande el rollo Yolanda. Mira. Un chiforinga. Y aquí viene la silla. No. ¡Apa! ¡Apa! Mira. No me da ni arremangar. No me da ni arremangar a esta. Mira mi compa Yolanda. Por aquí venía hablando bien tranquilo. Paseando con la morrita. Odio con el morrito. Y aquí le descolgó la verga para abajo. Mira. ¡Eh! El aceite otra vez. Valió puritita verga. El aceite de qué. Me da olor a mí. El aceite de que llegamos ahí donde está la gobra. Sí, yo le doy un poco de aceite. Pero ¿de qué hace ser? Oiga, y si la dejas así la dejas, está peor. Dele por atrás. ¡Uuuh! Chorrono. ¿De dónde es? Mira. Pinche carro hijo de su puta madre otra vez. ¿De dónde es? Enderéselo, enderéselo. Deja y la ve como dejé yo el carro mío. ¿Pero de qué es? La indiferencial. Mira. Aquí fue donde se descolgó. ¿Cierren las puertas ya fuertes? En las puertas ya fuertes. ¿En qué palo donde vi que había embocado este huevo? Un día se descolgó mi cuerpo Orlando. ¿Hala? ¡Dale, dale! ¡Solo, dale! ¡Solo, dale! ¡Solo, dale! ¡Solo, pierdo! Mira. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Aquí abajo punto de tronco este verga. Mira. Ahí está abajo. Así es que el atravesado como dejé yo la foto. Pinche carro viejo hijo de su puta madre. No, pues cómo no yo. Mira. ¡Ay, mi amigo! Pero por algo les digo, ¿no? Tomen. No se emborrachen. Y... No se emborrachen y no anden amanecidos. Miren lo que le paga a mi pobre y llorando. Mira. Aquí se fue punto y tronco a la verga. Mira. Aquí, hijo de su chingada madre. Mira. ¿Cómo la vende desde ahí? Desde aquí voló hasta allá abajo. Allá fue y paró la moto. Mira. ¿Qué hubo le que hay aquí? Pobre amigo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una shervio, yo creo. Mira. ¿Cómo lo ven? Hola, ven. Mira. Mira, ve. Ve nomás. Mira. ¡Yeeh! ¡Juen su madre! Vámonos. Lo bueno es que ahí está el viejo contándoles por qué. Porque se lo aventó bueno el viejo. Mira, ve. ¿Cuál? El donde está hablando aquí. No se pasa que no se ve el único ahí. Está venido de lado hasta aquí. Ah, de veras. Ah, de veras le pegó a... Es que este iba bien verguillo. Sí, es el que rampió y aquí tiene que haber pegado aquí. Ahí se vino de lado, aquí pegó. Sí, por ahí está. Ahí está mirado tú. Y aquí tiene que ver de dónde le volteó. Ahí está la llanta, aquí le pegó y aquí voló para abajo. Sí. No juega que se durmió. Esto es un mentira. No, que vean y despacito se había escogado ahí. Bueno, sabrá Dios cómo había sido. Pero bueno, Yolando. Volviste a nacer. No me veo nada de trigo. Por el día de ahora. Mira, ve. Ya, abajo, Yolando. Allá que le hable la gente. ¡Vámonos! No te estaba allá de aquí, hermano. No le pasó nada más. Ahí ya no está tirando, ¿sí? No, no va. No, hay que ir nomás cuidando que no quede la de abajo. Mira. No, no sé cómo verga, ¿no? No, pues sí. Ahí tiene el chorro. Porque como ya llegué, me paré esto, ¿no? No, hombre, compa. ¡Ah, no! ¡Chapo! Bueno. Ahí nos vemos al ratón. Vamos aquí nosotros. ¡Qué rumbo! ¡Va, estamos solos! Miren, a falta de que no le sirven los focos a la Pichy Ford, aquí le damos pa'l rancho. Tomás que marca la de 4x4 y la de 4x4, le pusimos al candado, uno que traía jodido, y traemos unos focos que me mandó mi compa Israel a la verga, de Estados Unidos, mi amigo. Aquí hay una moto de llanta, sale por acá al lado, viejo. Mira. A ver, a ver qué es la más chance que hay que ir allá atrás. ¡Cállate, viejo! ¡Cállate, viejo! ¡Cállate! ¡Eso! Mira, te voy a usar el verga, mira. ¡Viene todo pelear donde están sus focos que pelean, ¿no, viejo? Bueno. Ahí ves el mundo, quiero ver qué tanta fuerza tiene que ir a la chica, ¿eh? Y dice, ¡Fuerza! ¡Llego! Mira. ¡A ver! Aquí está como la cubra de verga. Mira. Mira. Temperatura. Esto está normal, a la vez. ¡Ay! Siento que arranque la carretera, voy a ferrar, por la subida. Mi forcasito se de parpaja, pero curaba de seme raja.